y chicos si, 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 ah que hay gente muy buenas, hoy tenemos compañero nuevo Iván con su Santa Cruz hay 140 si quieres contar algo de la bici 7000 kilómetros llevan un año que va perfecta que me tiene enamorado no hay más que contar que no me quiero bajar de la bici bueno aquí la Yeti de David que pasa Miguel buenas con la rígida old school y esto hoy se ha traído la bicicleta de verdad creo que si hace tiempo que no vengo por aquí entonces solo llegan las moscas siguen las moscas que pasa que se lo he dicho antes pero te has bufado cabrón joder macho venga empezamos joder 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 cuidado aquí chicos joder ahí sí vamos a por el bambi uy que mal ah 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 no No, por aquí, por aquí. Vamos David, muy bien, muy bien. Y acá hay un buen escalón, que yo me lo he comido. Que no sé si... Cuidado ahí chicos, con las ramas. ¿Sabes que esto lo voy a poner en el vídeo? Vale, vale. No, lo digo por si acaso. Claro, con tanto polvo no sé si es buena idea haberte dejado. ¡Hostia, es que han levantado ahí polvo! Ya. ¡Que te saleis! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Ya te digo, yo esta... Desde el verano pasado no vengo. ¡Ahí va! Sí, 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 sí. ¡Ah, que hay gente! No, no, tranquila. Y me iba a tirar. Buenas. Está lo mismo. ¡Cuidado! Bueno, ¿qué os ha parecido? Muy buena ruta. Muy buena, bien entretenida. Muy buena, muy buena. Sí, el Bambi, el mejor. Se ha aportado, el Bambi. Sí, el Bambi se ha aportado. Se ha aportado, sí, sí. El tío, siempre es uno de mis preferidos. Bueno. Pues nada, un placer. Además el día... ¡Wow! Perfecto. La victoria, la victoria, la victoria. La victoria aquí. Venga, aquí con mariconadas. ¡Uh!